¿Puedes retomar por ahí? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva, déjenme poner un poquillo de luz aquí al... No me veo. Y hoy tenemos de invitado a Manuel Salvatierra del stand del coleccionista. Y por ahí estábamos hablando fuera de cámara de muchos, muchos temas, sobre todo de muchos eventos muy grandes que se vienen. Cuéntanos, Manuel, cuéntanos. Ahorita nos estabas diciendo primero del Toy Fest, que hoy por hoy, 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 se está llevando a cabo la Toy Fest. Digo, para muchos, a lo mejor, los que no sabían, la Toy Fest es un evento muy grande que se hace en la Ciudad de México, enfocado sobre todo al coleccionismo de juguetes. Ajá, y sobre todo vintage. Vintage, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está la novedad? Que, pues digo, para la gente que vive en la Ciudad de México, podría estar más que acostumbrada a estos eventos. Y seguramente la gente que no es de la Ciudad de México dice, ojo, pues yo no puedo ir a la Toy Fest. Pero ahorita me estabas comentando algo muy importante, ¿no? Sí, este, que no muchos están conociendo. Es que la Toy Fest está saliendo de la Ciudad de México. Ya lleva dos ediciones en Pachuca, una en Toluca. Y hoy, en este momento que estamos haciendo este video, está en Querétaro. Hoy, hoy domingo, ¿no? Hoy domingo, bueno, yo supongo que fue sábado y domingo, 23 y 24 de septiembre. Aprovechando que, pues, por estos días también es el Batman Day, ¿no? Ajá, entonces, este, están ahí en la Toy Fest, que está muy buena esa idea que no nada más está centralizada, sino que de repente también sale. Se lleva a expositores de la Ciudad de México, pero también convoca a expositores locales. Y eso está chévere, ¿no? Porque también permite el intercambio, permite el ir y venir de piezas y, pues, la interacción con otras, este, con otros coleccionistas. Y, por ejemplo, tú me estabas comentando, bueno, que, digo, no nada más es cosa de juntar a los coleccionistas locales, porque, pues, seguramente ellos también tendrán sus propias expos locales donde se junten. Pero algo padre es que, por ejemplo, llevan bastante del concepto de la Toy Fest, incluyendo, por ejemplo, ustedes siempre que van, por ahí andan captando todo esto de las, de los dioramas que se hacen grandes con figuras de Playmobil y dices que van también para Querétaro. Ajá, sí, entonces, bueno, ya que hablamos de Playmobil y un saludo a Carmín. Es precisamente, Carmín es una expositora que está apoyando constantemente este proyecto y lleva sus dioramas sobre Playmobil, lo cual le interesa mucho que se dé a conocer Playmobil, que más gente le entre esto de coleccionar. Y la ventaja de Playmobil es que permite mucho el hacer dioramas. Está muy bonito hacer este tipo de cosas y para que también sus seguidores crezcan. Entonces sigan a Carmín en sus redes sociales, en el canal de YouTube, en Facebook. ¿Cómo se llama? Clic San Carmín. Clic San Carmín. Ajá. Digo, para los que aquí en Comicueva, pues siempre estamos motivando al sano coleccionismo, al coleccionismo que no sea como de élites, al coleccionismo que no sea de modas. Y una cosa muy noble que tiene Playmobil es que precisamente está ajeno a todo eso. Ahorita, hoy por hoy, Playmobil no es un coleccionable ni que está de moda, ni que está en boca de los coleccionistas mamertos, los que se suben al tren del meme, los que quieren hacer una moda de todo. Entonces, ¿qué ventajas tiene eso con Playmobil? Que generalmente puedes encontrar gran variedad de surtido de Playmobil, tanto en tiendas departamentales, como en tiendas de coleccionables, como en expos de coleccionismo, desde lo vintage hasta lo más nuevo. Hay variedad a la que tú puedes acceder y a precios muy razonables. Exactamente, obviamente tienen sus sets que son muy, no muy caros, pero sí son algo elevados. Como en todo ramo del coleccionismo. Pero entiendes porque es una caja de ese tamaño, dices, ok, pero también tienen las figuras que son en su bolsita, secretas, que están en más o menos entre 60, 70, 80 pesos, dependiendo la línea. Y dices, bueno, está muy accesible poder ir haciendo mis muñequitos de Playmobil accesibles. Y aparte es que recientemente se está haciendo de licencias muy, muy padres. Sabemos que la más conocida es Casa Fantasmas, Volver al Futuro, acaba de adquirir también la licencia, no tiene mucho de kit, el auto fantástico, el auto increíble. El A-Team. Y para la gente que le gustan las cosas nuevas, a mí me llamó mucho la atención la de Naruto. Naruto también está. Me gusta mucho. Digo, me llama, no soy fan de Naruto, pero me llama mucho la atención la licencia de Naruto, porque si le va bien a Naruto, pues va a expandirse a más licencias relacionadas con el anime, ¿no? Exactamente, eso está padre. Y también tiene ahorita una licencia que tomó por los 100 años de Disney, o sea, Playmobil, o sea, podemos imaginar figuras de Disney en Playmobil, lo cual también lo hace muy rico, interesante. Y que sobre todo, a pesar de que son dentro de este auge de Disney de sus 100 años, el coleccionable no es caro. No es caro. Que eso también hay que, bueno, hay que hacerlo aquí notar, porque nosotros muchas veces, muchas veces mucha gente como que le da miedo coleccionar, porque, híjole, es que coleccionar puede llegar a ser muy caro. Y sí, sí puede llegar a ser muy caro, pero siempre hay alternativas. Y yo creo que Playmobil está haciendo muy bien su trabajo, de incluso, como tú dices, ya licenciar personajes conocidos de la cultura pop y de repente, pues, ya tenernos también esa posibilidad. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Para mí el mejor DeLorean que existe en el mercado es el de Playmobil actualmente, porque, pues, es un DeLorean que anda rondando los mil, mil quinientos pesos, pero, pues, es un DeLorean grande, es un DeLorean que tiene luz, que tiene sonido, que incluye las figuras de Marty, Emmett y varios accesorios. Y cuando tú lo comparas, dices, no manches, creo que es lo que vale el de NECA, o, por ejemplo, es lo que vale la palomera, que luego te quieren andar revendiendo ahí de Cinemex. Y un material un poquito chafa, que no es el costo que realmente explotan ahorita en las redes. Sí. O sea, es algo que cuesta doscientos pesos. Claro. Y no tiene así gran cosa. Y el de Playmobil, híjoles, está maravilloso. Y hablando de Volver al Futuro de Playmobil, es que tiene varios sets y tú puedes armar prácticamente toda la película. Claro. Y por ahí vienen más, por lo que sé que vienen anunciados. Creo que falta la locomotora y por ahí está anunciada. Sí, estaría de locos. La locomotora de Volver al Futuro parte 3. Porque viene la camioneta de la parte final de Volver al Futuro 1. Está el DeLorean de Volver al Futuro 2. Viene el set de la Torre del Reloj. Y me parece, creo que sí o no lo han sacado. Yo el de la Torre del Reloj, bueno, al menos el de los años 50, ya existe. Ya lo vi. Ya lo vi físicamente. Y creo que también, no sé si está anunciado o es fake. No me metí a buscarle. Pero no sé si venga también el set de donde viene la foto de Marty y Doc. Y el Doc. Oh, estaría bien, ¿eh? El reloj, este... Sí, todavía sin montar, ¿no? De los 1800. Estaría genial, estaría genial. Está genial. Entonces, viene como por partes de eso. También ya ven que sacaron el set de... No tanto el set, pero sí para ir haciendo la escena del baile. Y la ventaja que te da Playmobil es que a lo mejor nada más te venden los dos principales, pero tú puedes armar con cualquier otra pieza de Playmobil el baile del... Claro. Eso yo creo que es lo que Carmin invita, ¿no? Que tomes las piezas de Playmobil y hagas mucho trabajo de custom. Ah, custom. Sí, sí, sí. La imaginación, la creatividad. Claro. Y es lo padre, ¿no? Que por ejemplo, Playmobil tiene estas partes de vaqueros, tiene partes de guerreos romanos. Entonces, eso te abre... Vikingos. Vikingos. Entonces, eso te permite jugar mucho. Yo creo que como Playmobil también tiene la parte de vikingos y piratas. Yo creo que una licencia que esté chido que agarraran pudiera ser One Piece, ¿no? Yo creo que pudiera prestarse bien. Y esperemos le siga yendo muy bien a Playmobil para que siga ampliando todas estas líneas de coleccionismo. Y no solo Playmobil, ¿no? Sino que la idea de la invitación es que hay muchísimas líneas de coleccionables que pueden ser muy accesibles. Como ahorita tú que ya sé que le vas a... Le estás empezando a entrar poco a poco a todo lo que es Masterverse, digamos, del universo. Y mira, tanta gente ahorita que se anda peleando, agarrándose del chongo por las famosas figuras de Origins. Y pues de repente, lo que digo, hay muchas opciones para comprar Master of the Universe muy accesibles. Y que también son figuras muy, muy bonitas. O sea, yo en lo personal, yo sé que desde que las conocí dije, ¡ah, caray! O sea, están a la altura de las McFarlane. Sí. Mucho mejor que las de Marvel. Sí. Y este... Y... A lo mejor en calidad... Ajá. Por ahí se llevarían con NECA. Sí. Sí, sí, sí. A lo mejor no tienen... A lo mejor no tienen... Es lo que te digo. Las figuras Masterverse a lo mejor no tienen un... Un esculpido o una pintura tan detallada como NECA. Pero en cambio, si tienen una articulación, por ejemplo. Que yo, por ejemplo, con las de NECA, sí tengo mucho cuidado con los cambios de manos. Porque son ultra delicadas. Y las Masterverse, ¡uf! Están súper resistentes. Les puedes cambiar manos. Es más, hasta se prestan también para Customs. Exactamente. Sí, sí, sí. Y la ventaja es que, como dice Adrián, me ha aconsejado, es muy accesible todavía, entonces... Sí. Y yo creo que se va a poner hasta... Hasta más. Hasta más. Hasta más. Entonces, es eso. O sea, siempre vean las alternativas accesibles. O sea, no se casen con las versiones más caras de los personajes. Después van a bajar y después ya se van a hacer esos... O se vuelven incluso hasta... No sé, yo siento que hay ciertas líneas de juguetes que incluso por tener precios tan altos, como que se van quedando hasta relegadas, ¿no? Sí. Porque como tienen precios muy elevados, pues tampoco pueden sacar figuras a cada rato por lo mismo de... O sea, del costo. No sé, no sé. Por ejemplo, Amazing Yamaguchi. Tiene... Tiene articulaciones y un esculpido muy bonito en sus piezas, pero precisamente como una pieza de Amazing Yamaguchi de Kaijudo está por ahí de los 2,500, 3,000 pesos, pues por ejemplo tiene una línea de Marvel hermosa, muy bonita, pero que no pueden lanzar tantos personajes tan seguido por lo mismo de los costos. Entonces, para quien es fan de Marvel, pues si nada más tienes ahí muy pocas piezas de dónde escoger y pues tienes que ser muy paciente y para que vayan llegando y pues ir haciendo todo ahorradito porque pues no valen cualquier cosa, ¿no? Sí, entonces ahí sí yo preferiría que más marcas se animaran a sacar a lo mejor ciertas licencias, pero que tú dijeras que hubiera variedad, ¿no? Como con Dragon Ball, ¿no? Que de repente hay variedad de líneas y puedes escoger coleccionar monos de Dragon Ball desde monitos de 100 pesos hasta muñecos de 5,000 pesos la pieza, ¿no? Pero es eso lo que tiene padre Dragon Ball, que la empresa que lo maneja, en este caso Bandai, te da la variedad de líneas y tú compras de acuerdo a tu gusto y a tu economía. Exactamente, y a tu economía, ¿no? Inclusive a veces hasta tener la oportunidad, ok, cómprate una estatua que te guste mucho y después ya te vas con las demás. Sí, sí, sí. A esa variedad no hay problema y creo que muchos coleccionistas de Dragon Ball no están peleados como otros con las escalas. Lo que les importa así de repente es tener... Tener el personaje, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte por el tiempo y ahorita vamos a seguir porque todavía nos falta hablar de lo más importante que es. Estamos allá, hablamos de la Toy Fest, pero se vienen más convenciones. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!